La Marimba, Instrumento Nacional de Guatemala, será reconocida mañana como Patrimonio Cultural de las Américas, reconocimiento otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Este jueves se llevará a cabo una actividad en Washington, Estados Unidos, donde la OEA entregará el reconocimiento a la Marimba Nacional como Patrimonio Cultural de las Américas para el mundo. Autoridades del Ministerio de Cultura, quienes estarán presentes en la actividad, aprovecharán para promover nuestra cultura en el extranjero. Para el 20 de febrero, Día de la Marimba, se realizará un ensamble en el Centro Histórico de nuestro país. Los puntos que están abordando son el fortalecimiento de la cultura en Estados Unidos y diferentes proyectos culturales que se puedan estar desarrollando en Estados Unidos en este año, y sobre todo por la importancia que tiene que Guatemala ha sido destinado como capital iberoamericana de la cultura. El reconocimiento es muy importante, esto trae a los ojos del mundo a la marimba guatemalteca, es un reconocimiento, el máximo reconocimiento que la OEA brinda en materia cultural.